Extro Busate Rift Ay Ay Nasi mi divo Legu mai tu rega y na y bingo Nasi mi pira divo mi te cae mas fijo No worry mi baby divo 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 Nasi mi divo Legu mai tu rega y na y bingo Nasi mi pira divo mi te cae mas fijo No worry mi baby divo 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 No to fico mi mami Mi esta bimbo no pun tra pa mi Mi ta bimba no sasi cushi Pa bo mire kiko bota ni pica pa mi Asi mi blau del nebo duro trabo smile mama Tanta mi canta cushi na pagay conay mama Reine di mi cama Reine di mi sala Asi bo reine tu camineta bota mi dama E pro mi mueco lo cargami yunang Asi mi divo claridad lo kita escurnang Yo mai dingo falsedad batra getrunang Alabo plak riba mi maneta gluma Asi mi divo Si lo bota di mi No mi visa vomita divo Relacion lo ta caki no es lo ta fijo Yeah Asi mi divo No pun tra kiko No pun tra kiko No Asi mi divo Legu mai tu rega y na y bingo Asi mi viera divo mi te cae mas fijo No worry mi baby Dibo Dibo Asi mi divo Legu mai tu rega y na y bingo Asi mi viera divo mi te cae mas fijo No worry mi baby Dibo Dibo Asi mi divo Dibo 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 Asi mi divo Dibo 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 Ali Dibo 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 Así mi tipo, le guma y tu rega y no hay bingo Si mi piratico me pega y no ha fijo No worry mi baby, tipo, tipo, tipo Así mi tipo, tú sabes si Si lo bota a ti mi, no es lo tan fijo Tú sabes si, si lo bota a ti mi, no es lo tan fijo Así mi tipo, le guma y tu rega y no hay bingo Si mi piratico me pega y no ha fijo No worry mi baby, tipo, tipo, tipo Así mi tipo, le guma y tu rega y no hay bingo Si mi piratico me pega y no ha fijo No worry mi baby, tipo, tipo, tipo Así mi tipo, 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 tipo Así mi tipo, 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 tipo Dibo, Dibo